Estoy aquí con Meke y estamos viendo justamente lo del caso que pasó. ¿A ti también te pareció un strike? Sí, me apareció una advertencia de strike. La diferencia del mío con el de Diana fue que a mí sí me eliminó el video y me quedó la falta, la que se borra los 90 días. Aparte, meterte un strike a ti se lo hizo a Diana. ¿Me estás entendiendo? Él me dijo que analizáramos el caso y yo traje a una persona cualificada para dar una opinión correspondiente al core del PVP. Yo no fui tóxica, fui normal, pues, di mi opinión. Pero ni siquiera fuiste tóxica. Porque tiene que meterse con ese tema, ¿sabes? De meterse realmente con el pan de la mesa de una persona. Bueno, Mickey Mouse cree que con eso nos va a caer a la comunidad. Y no, tiene que... Pues, lo legal sería que pagara, sino que de pronto se sintió perdido. ¿Qué pasó, Dianita? ¿Cómo estás? Ah, bien, por acá en la calle. ¿En la calle? Bueno, te explico, Dianita. Contexto, contexto, man. Estoy aquí con Meke y estamos viendo justamente lo del caso que pasó. ¿A ti también te pareció un strike? Sí, me apareció una advertencia de strike. ¿Y eso por qué fue? ¿Por el chico Justicia? Por el Mickey Mouse, sí. ¿Te limitaron, te mandaron una advertencia que tenías que borrar el video? Él iba a seguir apelando a eso, que porque se sentía que le estaban tirando mucho hate. Y que qué pesar de él, que él era un creador de contenido y que está sufriendo mucho por el hate de la comunidad. Vale, pero realmente la gente no tiene nada en contra de él. Lo que pasa es que la gente está pidiendo que pague lo que apostó. Claro. Pongamos, tú vas y tú dices, te apuesto 100 dólares y luego no quieres pagar, todo el mundo te va a decir que pagues hasta que pagues. Te van a decir porque tienes que pagar, crack. Es que ese sí funciona. Y él mismo se ofreció, ¿sabes? Yo pensé que esa era una dinámica, Meke. Pero realmente fue así, una apuesta real. ¿Le tenemos un odio al chico? Para nada, nos cae bien un creador. No, no. Eso puede llamar la atención, sí. Pero nosotros nada más estamos pidiendo que se pague lo que se apostó, que él mismo lo apostó con sus propias palabras. Y hay pruebas suficientes. La gente le está diciendo, paga, paga, paga. Pero ahora que te mete un strike a ti y a ti, Meke, también te mete un strike. La diferencia del mío con el de Diana fue que a mí sí me eliminó el video y me quedó la falta. La que se borra los 90 días. Eso es un strike duro. O sea, a Diana por lo menos le avisó como que, oye, mira, el aviso, ¿no? A mí enseguida, eliminado. ¿Y sabes qué es eso? Que a veces te limita la monetización y te limita el alcance. Yo apenas recibí el correo, lo primero que hice fue preguntarle a otras personas que sabían del tema porque yo desconozco eso, ¿entiendes? Y lo primero que me dijeron, Steve, fue, no, que te va a bajar el alcance, quizás la monetización, esto, que lo otro. Intenta que te lo quiten, fue lo que me dijeron. Por eso te pregunté, porque es que el video es ese en el que yo reacciono a lo que tú reaccionas. O sea, en teoría está saliendo el video de él. Sí, pero por eso que tú me dijiste, Celica, tú me pegaste de COVID. Y yo, ¿qué? Hola. Yo nada más. Mira, que yo he pasado por polémicas fuertes, Meke. Que hay gente usando mi imagen, mi cara, que podría yo hacer denuncias. Irme por toda esa parte y yo jamás en mi vida voy a hacer... Es de miniatura esto. Miniatura, la gente me tiró, no, bullying, no, mejor dicho. Y no hay manera, pero realmente tomarle la iniciativa de meterle un strike. Dios. O sea, yo no quiero seguirle dando vuelta a eso porque, como te estaba explicando, a mí esto no me gusta de que los PPPs crece así. Porque, o sea, me van a conocer y el que no le pagaron, no, o sea, eso no me gusta. Y yo lo he dicho en varios en vivo que si él viene y me dice, no, que revancha que esto que otro yo, no se la voy a aceptar. Porque una, ya yo demostré y ya yo gané, o sea, y no quiero seguir con esa vaina. No, y aparte ya cambia el contexto, ¿me entiendes? En el sentido. Ese mismo día le dijiste que jugaran sin paredes y que se dieran ahí y no hubo manera, ¿no? Es que él decía que sí, ¿me entiendes? O sea, él decía que sí en palabras. Él decía, bueno, juguemos sin paredes. Y cuando íbamos a jugar, enseguida empezaba a sacar justicia. Nada, pero es que, nada, pero es que... Y no, nada, no jugamos. Realmente quiero dar mi punto porque también me siento involucrado en todo esto y es que nosotros, ni yo, estamos intentando incentivar al odio, ni nadie lo ha hecho. Lo que pasa es que lo que se está reclamando aquí es que ese chico dio su palabra, que él iba a dar la apuesta, que iba a ser su cuenta y que iba a dar un par de diamantes para la comunidad y un montón de cosas. Que realmente salieron desde su boca y nadie le dijo que lo hiciera. Tú no le dijiste que hiciera eso, ¿cierto, Meca? No, no, claro que no. Bueno, las palabras de Soto fueron que estaba buscando a un seguidor y el comentario con más like. El Soto jamás dijo, hagan un video. Soto jamás dijo, apuesten. Yo fui el que dije, Soto, pero yo estoy perdiendo el clan. Por lo menos quiero que quien me enfrente sienta que pierda algo, que apueste su cuenta, fue lo que dije. Y él llegó, apostó su cuenta, pero por encima apostó diamantes. Y para más peñón me estaba dejando a mí en ridículo porque todo el mundo le creyó el cuento que me iba a ganar y que esto, que lo otro. Cielos. Nadie lo mandó a apostar, ¿me entiendes? Imagínate que yo fuera visto tu video, yo digo, ¿qué está apostando en mi cuenta? Primero no me importa el clan y tampoco me importaría la dinámica. Ejemplo, ¿me entiendes? No estoy obligado, pero si él apostó eso porque estaba seguro, ¿cierto? Y también porque llamó la atención. Dice, yo no lo hago por fama, nueve millones de vistas. No lo hago por fama. Hola, nueve millones. ¿Y por qué todo el mundo se relacionó? Yo también me involucré y todo porque ya entró la parte de no pagar la apuesta. Cuando yo vi que no se estaba pagando y que estaba con una excusa, no hay manera. Y a eso ya yo dije, ey, 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 me están nombrando por aquí. Justo cuando sacaste lo de los videos de que paga, que dejes de llorar. O sea, ya yo iba a dejar eso ahí, yo iba a dejar que el tema muriera. Pero al ver que todo el mundo me decía, pero cobra, 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 cobra. Yo dije, ya hay que insisten. Pero yo quería dejar eso ahí porque, o sea, quien quedó mal fue él. Yo, ¿me entiendes? No me quería rebajar. De todo, de rebajar, de la cuenta, de mala paga. Ahora llegamos a la parte muy, muy complicada. Y es que, aparte de meterte un strike a ti, se lo hizo a Diana. ¿Me estás entendiendo? Él me dijo que analizáramos el caso y yo traje a una persona cualificada para dar una opinión correspondiente al core del PVP. Yo no fui tóxica, fui normal, pues, di mi opinión. Pero ni siquiera fuiste tóxica porque tiene que meterse con ese tema, ¿sabes? De meterse realmente con el pan de la mesa de una persona. Un strike representa de que tu canal baja de audiencia. Seguro Mickey Mouse cree que con eso nos va a caer a la comunidad y no. Él tiene que, pues, lo legal sería que pagara, sino que de pronto se sintió perdido. En vez de buscar una solución o buscar, mira, quiero arreglar las cosas, no quiero perder mi cuenta porque mi cuenta es verificada y en el programa Influencer está prohibido vender cuentas o apostar cuentas y tal y no quiero eso. Pero, óyeme, que vamos a hacer otra dinámica, por favor, que quiero hacer algo distinto. Ah, perdí. No voy a pagar. Ah, se están quejando porque no estoy pagando. Strike a todo el mundo. Hola, ya va. Espérate, crack. Vamos de mal en peor. Algo muy inmaduro, la verdad. O sea, a mí me parece algo inmaduro, la verdad. Él autorizó, salicá, quisiera el video con la imagen de Dios. Claro, él me dice que reacciona a su video y que me voy a dar cuenta de la verdad porque le exigía justicia. Eso fue lo que nosotros hicimos, reaccionamos a su video. ¿Por qué no me pegó un strike a mí? A mí no me pegó eso. O sea, por lo menos yo no tengo entendido que haya sido así. Por eso es que yo digo que él seguramente lo hizo por rabia y rencor hacia mí porque si simplemente fuera en términos legales me hubiese hecho lo mismo que te hizo a ti, Diana. Me hubiese puesto la advertencia. Oye, mira, o bajas el video. No, él directamente pidió eliminar. YouTube le dijo que había que estudiar mi caso porque no se veía pues como para poner un strike. Y entonces él le respondió a YouTube porque aquí aparecen las palabras de él. Entiendo que se requiere más información para que se pueda llevar a cabo el proceso de eliminación del video. Por lo que procederé a dar explicaciones por las cuales considero que se debería ser válida mi solicitud. En primera instancia mi video es explicativo de acuerdo a un conflicto que tuve percance en redes en las últimas semanas. Pero el video en el que reclamo los derechos se utiliza mi contenido para morfarse de él y quitarle la validez a mis argumentos. Claramente altera el mensaje que le desea dar mi público y sobre todo el contenido. Estoy utilizando mi video por medio de sin autorización de mi imagen. Que entiendo que a usted sí le dio autorización y usted me pide acompañar. La cual se ve afectada por burlas y hate que se provoca por estos actos. Solicito que se haga una revisión manual del contenido para que se pueda llevar a cabo la extracción del mismo. Ya que lo único que provoca es dañar mi imagen como creador de contenido debido a la difamación. Atentamente, Mickey Mouse. Mickey Mouse, la has liado Mickey Mouse. Llegó de otro nombre, Diana. ¿Ese no es su nombre o sí? No sé, ese es el dueño del canal. Vale, aquí estoy en la parte del Meke, Dianita. A Meke le llegó esto, le llegó a su correo que este es el video. Está a la falta, no el strike. Hola Meke, tuvimos que eliminar tu video de la plataforma rojita porque recibimos un aviso de eliminación por incumplimiento de derechos de autor. El título, qué le cae reacción a la polémica. Mickey Mouse escribe llorando. Vale, el URL sería pedido a la eliminación por... Eso significa que tu video ya no se puede reproducirse en la plataforma. Recibiste una falta por incumplimiento de los derechos de autor. Ahora tienes una falta por incumplimiento de derechos de autor. Y si recibes varias, tendremos que inhabilitar tu cuenta para evitarlo. No subas videos con contenidos protegidos por derechos de autor y si no tienes permiso para usarlo. No tiene permiso a la persona que realmente es la afectada. Todo lo que pasa es que no tiene el contexto. Esto, pero esto está mal. Y el de Dianita es... Hemos recibido una solicitud para retirar uno de tus videos por incumplimiento de derechos de autor. Hola, hemos recibido la siguiente notificación de infracción de derechos de autor. La cual le hacen la mención en tus videos. Creemos que tu contenido está protegido por el uso de trans legítimo. Pero eso es que te lo ponen como opcional, ¿no? Como, oye, te recomendamos si quieres borrar el video antes que nosotros procedamos a hacer algo, ¿no? Sí, una advertencia. Pero al mes que sí le pegaron su strike, pero insanity. De una me lo mandó a borrar, o sea, no... Ni siquiera mandó. No te dio chance. Ay, él no es bobo, él sabe con quién me teces. Sabe que de pronto yo no tengo el mismo alcance y el mismo nivel que Diana. Lo mismo digo yo con Celica. Yo invito a Diana porque él me pidió que analizáramos su caso y es lo que yo hago. Yo invito a Diana, una persona que es pro player, profesional de PVP, literal. Te doy esa palabra y todo el mundo puede corroborar que es así. Porque no traje a nadie random, ¿sabes? Traje a Diana de PVP. Y Diana dio su opinión y también subió su perspectiva, su punto, con su imagen, con su cara. Viendo lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba leyendo y ella también leía, ¿no, Dianita? Yo hice exactamente lo mismo. Yo te dije, voy a tomar tu video en el que reaccionas. Voy a también a poner mi rostro hablando sobre lo que tú dices. Y fue lo que hice. Tú decías algo y yo decía, bueno, esto, esto, fue así, por así, por así. Y así, cosas así. Mira, si yo fuera tóxica, hubiera subido esa advertencia a un ejemplo a mi Instagram. Lo etiqueto y qué hacen, le toman el Instagram. Pero es que la idea mía no era pelear, yo simplemente di mi opinión. Vamos a irnos al caso. El caso es que, vale, si él tiene un problema, tiene que hablarlo. Toda la comunidad que le está pidiendo, no estamos intentando tema por su vida, al contrario, para nada. Esto es un juego y todo está basado en el videojuego. Es algo que llevo tiempo diciendo, amigo, no se lleven las cosas del juego, de lo que pasa en el juego, a su vida real. No funciona así, ejemplo. Si tú eres bien rata en el videojuego, la gente va a tratarte dentro del videojuego, con el nombre que tú te llamas en el videojuego, como lo que tú has dado a entender que eres. Si eres rata, te van a llamar rata. Si eres pro, te van a llamar pro. Pero realmente es el mundo del videojuego. No podemos sacar lo que pasa en el mundo del videojuego a la vida real, porque realmente, para mí, yo interpreto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque en el juego, yo soy una persona, un personaje, o puedo hacer lo que yo quiera. Y en la vida real, es la vida real. Entonces, esa parte allí me choca un poco, ¿sabes? Hay que separar las cosas. Y otra cosa, crack, si tú vienes, apuestas a la arrogancia que crees, que puedes sobrepasar a cualquier persona, y luego pierdes, y te haces loco, y no quieres pagar, y aparte que no quieres pagar, quieres perjudicar económicamente, y el esfuerzo de las personas, de lo que han conseguido. No por ti, sino todo el proceso que llevas desde el día uno a acabarlo, porque tú dices que te sientes saludido, entonces no hagas el tipo de cosas que hiciste, porque realmente el malo de la historia está siendo tú, ¿entiendes? Desde el punto objetivo, desde el mío. Porque es que vamos de mal en peor, crack. Después de esto, no creo que salga algo muy positivo, salir algo muy negativo. Es lo que yo pienso. Y Anitta no te conoce de nada. Y eso antes hace más hate, claro. Claro, eso no quiere hate. Pues busca la manera de arreglar. Todo en la vida se habla, todo en la vida se lleva a un cabo, todo en la vida. Uno dice, oye, tengo este problema, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero una solución, me arrepiento, pido disculpas, he cometido un error. Todo el mundo comete errores, somos seres humanos, lo vamos a cometer, se entiende. A pesar de que haya haters que digan, siempre hay personas que todos los días me dicen cosas negativas a mí y a cualquier persona. Pero no podemos concentrarnos en comentarios negativos, si no, no hacemos contenido, tenemos que hacer contenido y ya está. Pero ya que vengas con strike, usamos dos términos legales que perjudican a una persona económicamente. ¡Dios! Y el chico justicia dice, yo no hablo en la vida real, yo hablo en el juego. Eso es una de tus frases, crack. Que lo dices que eres el mejor y que hablas en el juego, que no dices una palabra en la vida real y ahora te estás contradiciendo otra vez. El chico controversia, se dice, ¿no? Cielo, el tema está hardcore, ¿viste? Es delicado. Ahora aguanta el aticto, quizá y todo eso. Según él no quería seguir con esto, pero lo que está haciendo es seguir. Da risa, pero a la vez da impotencia, ¿entiendes? Yo creo que tengo rabia porque es que mi canal de YouTube no es simplemente mi canal de YouTube por el PPCon contra él. Yo tengo un montón de contenido atrás y para que venga y literalmente me baje todo el alcance. Todo lo que he hecho por su inmadurez, por su arrogancia, lo que sea. No se trata de que el contenido te hayas hecho viral con él. No, él llegó, se metió donde nadie lo había metido, apostó lo que apostó, llamó la atención, no le salieron las cosas como era y ya después, hola, ¿entiendes? Es un poquito... Sí, 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 claro. Dios, eso sí se va a venir. Una ola con tus propias acciones, porque nadie está incentivando al odio. Yo no incentivo en ningún momento que hagan nada, pero las personas van a tomar la decisión de hacer lo que consideren dependiendo de lo que ellos están entendiendo lo que está pasando. Y quiero decir yo con esto, yo no incentivo en ningún momento que vayan a hacer nada, pero tampoco esperes que las personas no vayan y te digan y te pidan explicaciones de por qué has hecho lo que has hecho, ¿me entiendes? Has hecho algo muy mal, grave, malísimo. Ya saliste de la parte del videojuego a la parte legal, a la parte de meterte con el dinero y con la comida de las personas en el sentido del pan de la mesa. Las redes son la fuente de dinero de muchas personas incluyéndome y tú te tocas esa parte, crack, y ya esto se escapa del juego y es un mundo que no lo recomiendo realmente. Las cosas hay que hablarlas antes de tomar dicha decisión. ¿Qué vas a hacer tú, Dianita? ¿Vas a borrar ese video? No. ¿Lo vas a dejar ahí? Sí, yo lo voy a dejar ahí. Dime qué bueno, me que ni para preguntarle. Yo con él nunca había sido tóxica, nada, simplemente me dio mi opinión, nunca dije nada malo ni lo he ofendido, como para que él se meta conmigo. ¿Con mi canal? Vamos a ver, a mí me hace eso y yo actuaré de la manera correspondiente porque en ningún momento creo que he cumplido ninguna norma de nada de la comunidad porque realmente llevo claro las cosas y a mí no me hace eso y si me lo hace, ten en cuenta que, uff, crack, no creo que salga bien, ¿sabes lo que te digo? No te estoy amenazando, sino que te estoy advirtiendo que no está bien, ¿me entiendes? No está nada bien, crack, nada, 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 nada bien, nada bien. Lo único que quería la comunidad eran dos cosas, que pidieras perdón, que dijeras que eras una persona que había hablado más de la cuenta y que no iba a pagar y que no tenías palabra, algo así, ya está. ¿Sabes qué? No voy a pagar porque no me interesa, pero que aparte que no paga, la gente te escribe para que pagues porque no tiene sentido, ni tienes razón, ni nada de lo que tú dices, en ningún momento. Y aparte de no pagar, vas a perjudicar a la persona que no pagaste, que en este caso sería la víctima. Es que estamos en un mundo raro con tu situación, es muy complicado. No, yo no estoy amenazando, simplemente te estoy diciendo, si tú quieres pegarme una estraiga a mí, puede hacerlo, que usted puede usar las herramientas correspondientes que le ofrecen cualquier plataforma, ley, institución, lo que usted quiera, no quiere decir que yo me vaya a quedar con los ojos tapados y me vaya a quedar callado. No, yo siempre voy a llevar las cosas porque ya siento que esto no está bien. Esa es mi opinión, no está bien y ahí sí que se prendió esto feo. Yo simplemente espero que, o sea, bajar al alcance del canal, no vaya a bajar tan feo. ¿Qué te digo yo, mi rey? Consejo real, 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 que quiere que te diga. Primero y principal, saca el video, porque tienes que explicar lo que ha pasado, un resumen. ¿Me entiendes? El contexto. Y necesitas dar el contexto a la gente de lo que pasó, porque no es una dinámica, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente a veces piensa que todo es dinámica porque incluso yo he hecho dinámica, ¿sabes lo que te digo, me? Que en el sentido, oye, me, que vamos a hacer un contenido para la gente, decimos que apostamos esto y que apostamos lo otro y hacemos un contenido para que todo el mundo se divierta, ¿sabes? Pero ya cuando no es y está pasando lo que está pasando, siempre una de las cosas que quiero enseñarte en este mundo de las redes que tengo yo más tiempo es la comunidad siempre te va a ayudar. Y hay otra cosa que te quiero decir, si usted lleva la verdad por delante, no hay quien diga lo contrario por muy complicado que se vuelva la situación. ¿Oíste, me, que? Y en este caso, sí, segurísimo que la llevas. Entonces... Dame el apoyo ahí, no te preocupes. No, yo voy a estar a pendiente hasta el final porque realmente ya de un PVP ya pasamos a temas de next level. Next level que realmente no me parece justo, ¿sabes, me, que? Yo soy una persona que me gusta como ser correcto, ¿sabes? Que sea real, sea lo justo. Y ya cuando ya salimos de esta parte, Dios. Esto se avanzó a next level. Me, que, como te digo, intenta usar no la imagen de la persona, sino usar los refranes justicia, el chico justicia, ¿me entiendes? El personaje de Free Fire no su cara. El personaje del Free Fire, teniendo en cuenta que no use su imagen en sí, sino el personaje, si puedes usar su voz, tal, no tiene nada que ver. No sé, su cara en sí que allí... Él puede usar eso como que tú estás incentivando al odio o algo así, puedes meterte otro strike y decir que te va a ir peor. Pero da el contexto, ¿no entiendes? ¿Ustedes se acuerdan del chico justicia? No pone su cara, pone el personaje, ¿entiendes? Pues pasó esto, me pegó ahora una strike, esto, lo otro. Celica ya lo habló en directo, esto, lo otro. Y así yo también voy a sacar videos diciendo lo que he visto. Muchísimas gracias por los consejos y gracias también por echarme la mano aquí. No, cuando mañana tú saques tu videíto, yo te hago dúo. ¿Oíste? ¿Este dónde esté? ¿Este en México? ¿Este al lado de estar? Y apenas llegue yo mañana a lo de Free Fire, ¿oíste? Lo primero que voy a hacer es hablar con todos los influencers y a todo el mundo, así sea un moderador de Free Fire. Algo que se pueda hacer con esto, esto ya se salió de las manos. ¿Me entiendes? Bueno, muchísimas gracias, hable mía. O sea, tampoco de nada, coge lo que estamos hablando aquí por la parte mala. Todo. Celica trató de explicarlo lo mejor que pudo y aclarar los mejores puntos para que no sigan malos entendidos y para que esto se pueda resolver rápido y no siga. Sí, el tema no es que estamos incentivando al odio. No estamos haciendo eso. Estamos de que algo que pide justicia se volvió una injusticia. Entonces también tenemos nuestra manera de dar nuestra opinión, ¿sabes? No estamos intentando, oye, vamos a hacer esto. No, estamos diciendo que está mal. Todo se habla, ¿me entiendes? Todo en la vida tiene solución, pero bueno, vamos a ver cómo fluye todo, ¿viste? Muchas gracias por haberme invitado. Avísame cualquier cosa que yo estoy por allí pendiente.